El momento histórico en el que buscamos la recuperación institucional y grito también a don Jorge Calderón por favor por el grado que tienen de personalidades en el mundo del periodismo y principalmente por formar parte del padrón histórico de cómo nació la Federación de Periodistas del Perú la gloriosa Federación de Periodistas del Perú Centro Federado de Cucalpa quiero hacer entrega de su credencial actualizado a don Luis Ibaseta Segarra y a su señorito para que siendo parte de nuestra lista en este periodo de gestión 2023-2027 nos acompañe como siempre ennobreciendo ese gesto de formar parte de nuestro Consejo Ejecutivo del Centro Federado de Periodistas del Perú para que nos representen los eventos nacionales que convoque la gloriosa Federación de Periodistas del Perú igualmente quiero agradecer el noble gesto de nuestro colega Jorge Calderón Espinosa que es parte también de este padrón histórico no todos los días tenemos las viejas glorias del periodismo en un ágape tan importante y en una reunión tan magna como es la recuperación de la institucionalización del Centro Federado de Periodistas del Perú muchas gracias don Jorge Calderón por venir a este acto y don Lucho Ibaseta por ser parte de nuestra lista justamente de esta nueva gestión diciéndoles que aquí soy el único representante fundador de esta federación por eso ustedes habrán visto en mi mensaje que he dado ya que esta unión y esta acción de trabajo necesita la ciudadanía de Ucayali para seguir por el santo no, más bien un noble gesto de ustedes de aceptarnos de formar parte de nuestro consejo ejecutivo no es un gesto sino es un deber un derecho que tenemos los periodistas de Ucayali para eso correcto, muchas gracias don Jorge Calderón felicito bueno, pues yo felicitarles a ustedes por haber tenido esta oportunidad de convocarse todos y cada uno de ustedes con la finalidad de que el Centro Federado de Periodistas del Perú pase la gloriosa federación de periodistas del Perú en poder cristalizar sueños que parecían que estaban ahí cristalizados y que no se podía mover hoy gracias a ustedes los jóvenes principalmente que han tenido la decisión y sobre todo el ejemplo para seguir hacia adelante a las nuevas generaciones nosotros la oportunidad en que hubo los cucarpazos fue la excelente oportunidad que nos brindó no solamente la vida sino la historia para poder compartir y cristalizar muchos sueños sueños de los antiguos, sueños que hasta ahora seguimos después de cada vez metas superiores y hoy creo que con esta nueva inyección, con esta nueva sangre que ha ingresado creemos que van a ser mucho más de lo que nos imaginamos porque el poder está en la fuerza y se entona en la unión de todos ustedes y era el destino que así sea por el progreso no solamente del Centro Federado sino por el progreso de la región que nosotros creamos precisamente en la oportunidad y que hasta hoy sigue latente sigue latente como el primer día gracias a Roberto, felicitaciones por esta convocatoria a todos ustedes también porque son parte de esta historia no quiero dejar de lado que nuestra amiga Todorra Nuriego también ha sido partícipe, nos ha acompañado con ese vigor, con esa detonación que tienen todas las mujeres luchadoras para escuchir y ser adelante como un ejemplo de lucha muchas gracias a todos ustedes, un abrazo para todos y los que no están presentes que bien, tiene ya una puerta más de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú y con su apoyo y con su ayuda sabemos que vamos a seguir adelante y nosotros mientras tengamos vida, mientras que tengamos salud también vamos a acompañarnos en todo lo que se requiera por el bien de nuestra Federación gracias Todorra muchísimas gracias gracias Don Jorge Don Lucho muchas gracias una vez más gracias